y gracias por la invitación y por la introducción estoy en el proceso de entrenamiento en Baja California yo tengo ya dos meses, dos, casi tres meses aquí en Tijuana y estoy estudiando y tengo mucha ayuda de los habitantes de Baja California para conocer la península como dijo Oz, empecé mi carrera en la embajada en México procesando visas de militantes muchos invitamos en esa entonces en esa entonces si tuvimos que rechazar las visas en México los solicitantes nos dijeron ay, entonces voy a Tijuana, voy a cruzar en la frontera y eso no fue pero hoy tenemos en nuestro consulado aquí tenemos un equipo de doscientos personas doscientos y cincuenta personas y la mayoría de ellos están trabajando con asuntos de visas de ciudadanos americanos pero yo he estudiado en mi carrera bueno, yo puedo decir que en los tres meses casi que en Tijuana he visitado con muchos lugares en Baja California desde Rosalito hasta Ensenada y también en la secada parece que no voy a, no voy a secar a México hasta la semana que entra porque nadie en los consulados quiere ir conmigo pero tenemos que esperar hasta la temperatura y los espados de la semana que entra pero va a ser muy interesante también y también tuve la oportunidad de visitar a Los Cabos y La Paz fui de vacaciones con mis niños mis niños ya tienen 19 y 22 años pero pasaron los meses aquí conmigo muy felices y tuvimos la oportunidad de visitar todos los restaurantes no todos, pero y probar los vinos en el país de Guadalupe y los tacos de rascado y mis niños están muy felices aquí y ya, yo estoy feliz porque yo creo que ellos también como son un poco de México donde tengo muchos años de mi carrera trabajando yo vine a esta puesto en la frantera yo comencé mi carrera en una embajada donde quieren, bueno, trabajar con los asuntos más importantes en el país pero yo sabía de mi experiencia trabajando con los asuntos mexicanos que la energía y los asuntos interesantes están en la frantera yo vine a Tijuana en 2014 para asistir a la reunión de Tijuana renovadora y yo me vi en ese entonces que calcita tanto energía y creatividad que hay en la región y vine a Tijuana en la región de Cali Baja en ese entonces yo pensé, quizás a lo mejor no puedo regresar a trabajar y ya tengo la suerte de estar allí durante mi carrera yo trabajaba como asuntos económicos y comerciales y por eso tengo mucho interés en lo que está pasando aquí en la frantera se puede ver cada día el negocio y el comercio que está cruzando la frantera y específicamente yo me interesa mucho en mi trabajo en ver resultados y yo sabía que en la frantera se puede ver resultados hace cuatro años cuando vení estaban hablando o estaban construyendo el Cross Border Express estaban hablando de los planes de San Isidro y también de la organización y ya, yo soy muy orgullosa porque ya han terminado el Cross Border Express es un éxito y es un ejemplo que no tienen en ningún otro par de los números y yo pienso que otros países están llegando a la experiencia que tienen y por eso yo pensé que sería muy interesante estar aquí por tres años para ver los resultados y para promover las ideas de comercio y de cambio binacional también quiero pedir quiero tomar esta oportunidad con ustedes los líderes de Tijuana pedir su ayuda porque estoy buscando oportunidades yo tengo un equipo muy bueno de 200 y más personas en el consumado tenemos como 50 americanos que viven en México y no, no, pero ellos cruzan la frantera porque sus niños asistan a las escuelas en Juanano pero ellos viven en Tijuana y nosotros somos parte de la comunidad también tenemos como 200 americanos que trabajan con nosotros nuestros prioridades principales son asuntos para los ciudadanos americanos si tienen sus pasaportes si necesitan ayuda para distribuir sus niños como ciudadanos americanos si tienen cualquier problema aquí estamos aquí para servirles también hay mucho trabajo con visas de turistas pero también tenemos tenemos agentes consulares en los casos y trabajamos también con los turistas americanos y por supuesto tenemos comunidades americanos en Baja California en Baja California Sur yo por mañana de casa Navidad voy a mandar profesoritos para hablar con los americanos la comunidad americana pero lo que estoy buscando es una manera para que el consulado puede ser miembro de la comunidad últimamente tenemos unos proyectos al principio de mi distancia aquí tuvimos a ver el desayuno la desayuno de la habitación de la habitación en la frantera y ellos nos dijeron que tienen una oportunidad además de darles un desayuno también tienen ropa y un lugar para ayudar a los emergentes o además a los americanos que no tienen su propia manera pero ellos dijeron que no pudieron ofrecerles el cambio de ropa en esos días porque no tuvieron pantalones y como puede ser que no tienen unos pantalones entonces yo a mi equipo vamos a tratar de ayudarles y el lunes tuve la oportunidad de estar ayer unos ciento parece que tanto no hay y cosas a aprovechar estoy buscando oportunidades como eso para ser porque ellos somos parte de la comunidad aunque el consulado supongo que ustedes reconocen un consulado y lo ven que está como un fortress es como un fuerte pero tenemos reglamentos de seguridad y por eso estamos ahí pero de todas maneras somos parte de la comunidad entonces estoy buscando una manera de ayudar a la comunidad a ir quizás con proyectos de reivindicar las playas o no sé quizás en Navidad vamos a tener oportunidades de y obtuvimos también a NANDI para los niños y tengo unas ideas ahora pero no tengo un proyecto tipo entonces si tienen algunas ideas para nosotros estoy listo para globalizar mi equipo porque también somos parte de su comunidad y sabemos que los imágenes quieren promover su comunidad y queremos ayudar también yo quería también mencionar mis impresiones iniciales y si me invoquen por favor también porque estoy tratando de entender la comunidad y la área y México también yo fui a México a la semana pasada y yo me prometí que nunca voy a que han de por el tráfico en sus manos después de ver el tráfico en México entonces cuando trabajaba en México yo dije no sé cómo ahora voy a son a revisar un otro en México pero también hemos tenido reuniones sobre la política ahora con México ustedes ya saben que nos tenemos embajador ahora en México estamos esperando un noticiero de Washington sobre el nombramiento de embajador estamos también tenemos un encargado de negocios que está trabajando con el equipo del presidente de México pero sigue trabajando también con el gobierno actual y estamos trabajando siguiendo la política con programas de con 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 I&A estamos tenemos programas en cada estado del país estamos trabajando con sistema nuevo de judicial sistema de judicial criminal y también hay programas de capacitación con los grupos del gobierno mexicano pero también si tienen ideas de cómo podemos ayudar estamos dispuestos a hacerlo y estamos hablando con el equipo del gobierno nuevo también de cómo podemos trabajar con otros es que sabemos que México enfrenta que México enfrenta problemas de seguridad y que estamos dispuestos de ayudar a decir también aquí en la frantera sabemos que hay restos de la infraestructura y seguimos trabajando cada día se puede ver en San Eciidro en Caléxico esta semana hemos abierto los caritas en Caléxico y siempre hay progreso pero también estamos buscando estamos tratando de planear para el futuro de la región y tengo plan de ir con el grupo de San Diego es una cosa que me impresiona mucho es la influencia de la cooperación que tenemos y nacional con nuestros vecinos y amigos en San Diego es impresionante cuántas veces al día este mes tengo seis reuniones en San Diego y sé que muchos ponentes lo buscan cada día y buscan ideas dentro de dos o tres semanas voy con el grupo de la Cámara de San Diego que vamos a Washington a tener instrucciones con los responsables en Washington cómo podemos mejorar la situación en la Pantera y no podemos seguir trabajando en la verdad es que parece que hay más tiempo y como dije yo estoy en un proceso de escuchar y aprender lo que está pasando estoy abierta eso es una de las cosas que me entiende de Tijuana y de Baja California es que la gente es tan amable tan abierta y tan creativa y siempre yo quiero trabajar con y estoy muy feliz de estar aquí pero también quiero escuchar sus detallones y por favor ayúdanos siquiera la idea de cómo podemos ser más como la comunidad estamos abierta y gracias por la invitación y tengo que decir también que estoy muy feliz de ver mujeres aquí en este grupo yo soy la primera yo no soy la primera mujer que tuvimos una consulta en los setentas no sé si alguien recuerda pero tuvimos una de las setentas entonces yo soy la primera pero no soy la primera en muchos años y quiero trabajar también con ustedes y tener una apreciación muy cálida de las mujeres en Juana y tengo que decir que de todos maneras soy muy feliz de estar aquí con ustedes y tengo tres años voy a estar tres tres años y voy a estar aquí para trabajar con ustedes y yo me imagino que muchos de ustedes ya conocieron a mi ex con su mando saludos a todos él está ahora en Afganistán y no se preocupe está seguro y yo creo que después de un año en Afganistán va a otro puesto importante pero le mando y me dijo que es un grupo que de participar con ustedes gracias a todos muchas gracias muy bien su español felicidades muy bien tenemos algunas preguntas que quieren hacerle y siempre con la recomendación de que tanto las preguntas como las respuestas sean breves y concisas para que puedan participar todos nuestros compañeros empezamos el panel de preguntas y respuestas esta mañana con nuestro compañero Danilo Villanueva bienvenida señora con que podrían hacer ustedes al respecto de la línea centric podrían ustedes mandarle una porque la última vez que pasé yo yo paso muy seguido todavía por negocio tardé una hora veinte minutos se podía hacer algo alguna atención bueno no es el asunto que seguimos trabajando con los funcionarios de la y sabemos que hay cosas pero no he oído los cambios pero parece que depende de la temporada también tenemos que decir que quizás podemos decir que somos víctimas de nuestro éxito con centric porque queríamos tener un grupo grande pero ya es bastante grande y yo voy a decir que he oído de los funcionarios de la cantera que ellos faltan de manejarlo es un poder de recursos y también de gente de tener suficiente pero también es un factor de específicamente los fines de semana cuando vengan campos americanos para visitar sus playas bonitas para ir para a para ir igual a más más caritas que se puede decir pero también seguimos trabajando con eso y si ustedes tienen algunas ideas siempre ya tienen 5 o 3 años de mi gente yo creo que siempre hay manera de perfeccionarlo hay ideas hay bueno eso es tan fomento como proyectos y entonces hay posibilidades de componer century plus o así o yo pienso que por ejemplo con cross border express